Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estarnos viendo nuevamente en este video y hoy estamos aquí en la ciudad de Nueva Ordeans filmando este gran festival y carnaval que tiene esta gran ciudad es un festival que empezó como en un barrio pequeño y ahora ya es a nivel de aquí de la ciudad se llama Boju Bugabugalu ¿Así se llama? Ok, se llama... se llama Beju Bugalu ya lo escucharon amigos aquí de mi compadre Juan una de las grandes curiosidades es que no vemos ni un solo latino en este gran festival bueno, solo Juan y yo estamos acá pero de ahí no hay ni un solo latino por lo que nos indica que es un festival netamente de puros gringos si te quieres comprar una chela o una cerveza este es el lugar indicado y pagas tu cerveza creo que vale 12 dólares y está el camión con todos los churritos y ahí escoge la cerveza que quieras tomar así que no hay pérdida cuando uno va caminando dentro de esta gente que está viendo este gran concierto se siente un aroma peculiar que lo relaja uno bastante espero que me comprendan a que me refiero bastante así que gracias a todos por ver este video suscríbase suscríbase por favor me ayuda a que estos videos los vea todo el mundo y que conozcan un poco de la cultura americana en la parte del río estamos aquí filmando este gran atardecer que tenemos en el final de este increíble festival donde la gente se viene a relajar un poco a escuchar música a comprar cositas de recuerdos souvenires espero que vienesco este festival se pasa una tarde bastante relajada llena de comida agua sol compañía música arte y muchas cositas más la verdad que si tuvo muy bonito la vuelta los dos días valieron la pena siento yo muy alegre muy buena gente se comparte acá y se ve mucha gente de diferentes culturas americanas y europeas como les digo no vi ningún latino por acá espero que lo hayan pasado bien amigos espero que hayan disfrutado un poquitito aunque sea por este por esta vía así que esperemos que lo hayan disfrutado estamos a punto de cerrar estamos a punto de ir a este festival de tres días exitoso excelente no le crean Juan está cansado aquí termina la aventura aquí termina todo muy bien Juan jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj